Listo chicos, un día más que nos reencontramos, bienvenidos a esta clase, ahora del curso de arte, hoy día nos toca arte, ya, el día de hoy vamos a hacer un trabajo bien bonito, a partir de ahora todos dejamos todo lo que no sea del colegio, dejamos a un lado los juguetes, dejamos a un lado a las mascotas, dejamos todo, todo a un costadito porque vamos a empezar a trabajar, y necesito sus manitos con nosotros y sus cabecitas así, bien creativas para trabajar arte, ya chicos, todo lo que no sea del curso lo vamos a dejar a un ladito, ya, ahora sí, todos listos para trabajar, sí, eso, muy bien, esas caritas me gustan, vamos a empezar entonces chicos, ya, voy a compartirles mi pantalla porque quiero enseñarles algo, miren, estaba buscando algo yo por aquí, quería que lo vean hoy día, porque hoy día van a crear ustedes, ya, van a realizar un trabajo creativo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? acá está, acá está, vamos a esperar un ratito, espérame, vamos a buscarlo acá, aquí está, ya está, voy a compartir con ustedes esto de aquí, miren, el día de hoy nosotros vamos a trabajar, vamos a elaborar nosotros lo siguiente, a ver, ya está, vamos a elaborar un marcador de libros el día de hoy en Marte, ya, yo les voy a enseñar la forma y ustedes van a crear el resto de su trabajo, ya, vamos a elaborar un marcador de libros, ahora, recuerden ustedes que siempre que trabajamos nosotros tenemos acuerdos de convivencia que tenemos que respetar, ¿verdad? recuerden que siempre es importante antes de empezar nuestras clases que todos estemos con las manitos limpias, ya, lavar nuestras manos, eso va a permitir mantener fuera de nuestra vida y de nuestro alcance a todas las enfermedades, no se olviden, siempre importantísimo asear nuestras manos, ¿qué más? ingresar con puntualidad y respetar la realidad de clase, claro, ustedes, bueno, afortunadamente mi aula en segundo grado son chicos súper puntuales y todos ingresan a tiempo, así que ahí, 20 para todos. recuerden que cuando quieren participar o decirme algo, pónganme la mano así en la camarita, no me la pongan aquí porque no la veo, tampoco la pongan por acá porque no la veo, tampoco me la pongan así porque no la veo, siempre en la camarita, ya, cosa que yo puedo darme cuenta de que me quieren decir algo y les puedo dar la palabra. número cuatro, respetar las opiniones de todos, todos tenemos que ser respetuosos de las opiniones de todos los compañeros, ¿sí? número cinco, ya saben ustedes, el chat lo utilizamos para fines educativos, para darme respuestas, para hacerme preguntas, yo siempre los leo en los chats, así que por ahí me escriben todo lo que ustedes deseen, no se distraigan con el chat. número seis, ya saben ustedes, no jugar o escribir en la pantalla para que no incomoden el trabajo del resto de sus compañeros, ya, recuerda que si tú escribes algo en la pantalla, todos los demás lo van a ver también, entonces no vas a dejar ver la clase, entonces no escribimos ni jugamos con la pantalla. número siete, y número siete, último, participar activamente, todo lo que quieran preguntar con respecto a la clase lo pueden hacer, decir, comentar, no hay ningún problema, lo que necesito es que ustedes en todo momento mantengan sus cámaras activas, ya, tienen que mantener su cámara activa para yo saber que está en la clase, para poder darles también la opción a participación, y les voy a pedir por favor que nadie se me ponga triste si es que no puede participar. ustedes son chicos súper participativos, yo sé que tienen muchas cosas que decirme, pero tenemos que darle opción a todos, ya, así que si por ahí tú sabes la respuesta, me quieres decir algo y no te puedo dar pase, no te sientas mal, es simplemente porque necesito que todos nosotros participemos, ya chicos, entonces ahora sí, vamos a lo nuestro, miren, tenemos aquí la competencia que vamos a trabajar el día de hoy, nosotros vamos a crear, hoy día es un día para crear, ya, proyectos desde nuestro lenguaje artístico, desde todo lo que conocemos de arte, ahora, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a aplicar procesos creativos, o sea, van a usar toda su creatividad hoy día, ¿para qué van a hacer este trabajo? ¿para qué lo van a hacer? Para finalmente poder crear su marcador de libro, yo les voy a dar la forma y ustedes lo van a terminar creando como a ustedes les guste más, ¿está bien? Mira, te voy a poner por acá, lo siguiente, mira, tengo por acá algunos dibujos de algunos marcadores como similares a los que vamos a realizar hoy para que más o menos te den esa unidad del trabajo, los he tomado del internet, mira, por ejemplo, acá unos niños han creado unos marcadores utilizando superhéroes, apreciemos, porque de repente esto nos puede ayudar a darnos alguna idea, acá tenemos otro, mira, en otro tipo de marcadores han hecho unos monstruitos, para mis chicas, de que de repente les gustan las flores, mira, han hecho acá sus marcadores con florcitas, tú lo puedes hacer así, puedes poner algo adicional, es tu creatividad. Y finalmente, por acá tengo unos niños que les gustaban mucho los pececitos y han hecho sus marcadores como pececitos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya está, vamos a crear nuestros marcadores. Para crear nuestros marcadores, ¿qué vamos a necesitar? Materiales sencillitos que ya nosotros tenemos en casa, ¿no es cierto? Vamos a necesitar papeles, ¿ya? Mis tienen que ser nuevos, no necesariamente. Pueden ser papeles que tengas en casa, mira, yo tengo aquí algunos retrasos de papel. Tengo aquí incluso papel reciclado que también voy a utilizar. Vamos a utilizar papeles. ¿Qué más vas a utilizar? Vas a utilizar tu lápiz, tu lapicero, tu plumón, para poder marcar la silueta de tu mano. Vas a trabajar con la silueta de tu mano. ¿Qué más? Tu tijera, ¿no? Tu tijera. Yo voy a usar esa tijera grande, porque bueno, yo corto con tijera grande, pero tú puedes usar la tijera que tú tengas, ¿ya? ¿Qué más? Tu pegamento, ya sea goma, silicona. Yo uso silicona porque no tengo goma. Acá en mi casa no hay goma y todavía no podemos salir a comprar, así que voy a trabajar con la silicona. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Ah, importante, tu creatividad. Aquí tu creatividad va a ser súper, súper importante. ¿Ya? Tu creatividad va a ser súper importante. ¿Dudas, preguntas? Por favor, es el momento. Manito en la pantalla para poder darle espacio. A ver. Adriano, te escucho. ¿Me puedes explicar de modo? Porque yo entré, yo entré recién ahorita. Recién vamos a empezar, Adriano. No te has perdido de nada. No te preocupes. ¿Me, me, ya que no, no, no escuché nada de lo que dijo. ¿Qué tengo que tener? ¿Ya, Lol? Lo que le dijimos a tu mami temprano. ¿Tus papeles tienes listos? Sí, mi papeles. ¿Sí? Ah, ya. Recién vamos a empezar el trabajo, Adriano. No te preocupes. Recién vamos a empezar. Estaba dando las indicaciones nada más. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguien me quiere decir, preguntar algo? Taif, ¿cómo estás? ¿Algo? ¿Qué pasó, Taif? Mi, hola, mis. Buenas tardes. ¿Me puedes poner otra vez el de monstruito, por favor? Ahorita lo vuelvo a pasar mientras ustedes van trabajando. No se preocupen, ¿ya? Ahorita lo vuelvo a pasar mientras van trabajando y yo les voy mostrando. A ver, voy con Rodrigo y luego con Daniela. Dime, Rodrigo. Mi, es que, es que no, es uno virus materiales y no te, y necesito saber qué materiales utilizan. Hojas de colores o hojas recicladas o papel de regalo, Rodrigo. No te preocupes. Con lo que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Te acuerdas que habíamos trabajado antes con hojitas? Eso nada más, mi amor. ¿Ya? Eso y tu cartuchera. Listo. Ya está. A ver, ¿quién más? Daniela, ¿me querías preguntar algo, hija? Ya no. ¿Sí? Dani, te escucho. Danicita, prende tu micro, Reina. ¿Podemos usar palitos de cupete? Lo que ustedes quieran pueden usar, mi amor. Es su trabajo creativo. Lo que tengan y quieran usar está bien. ¿Ya, Reina? Ya está. A ver, ¿quién más? ¿Fabi? ¿Te escucho, Fabi? Mis, este, también pon el de la florzita. Porque yo te voy a hacer esa florzita. Perfecto. Ahorita los vuelvo a pasar. Ahorita los vuelvo a pasar. Ojo que los que yo les he puesto solamente son una idea. Ahora, ustedes van a crear el suyo. No tiene que ser necesariamente igual. Ustedes pueden buscar su modelo. Por ejemplo, yo voy a crear el mío y no lo voy a hacer como ninguno de los modelos de ahí. Lo voy a hacer distinto. ¿Ya? Si tú quieres crear algo distinto, está bien. De repente quieres convertir tu marcador, lo quieres convertir en un unicornio, ¿no? De repente lo quieres convertir en, no sé, en un pajarito o en otra cosa. Todos pueden hacerlo como ustedes deseen. Yo nada más les doy algunos modelos para que más o menos se den una idea. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? Listo. ¿Algo más para poder empezar? ¿Algo más? Preguntas de la clase, ¿ya? Para no perder tiempo y poder seguir avanzando. Preguntas directamente de la clase. Alesia, te escucho. Alesia. Prende tu micro, amor. Ya está. Ahora sí te escucho. Dime, reina. Mis, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, bien, pues. Ahorita vamos a empezar. Ahorita vamos a empezar. Ya, quiero terminar de responder las preguntas para darles las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. Porque no solamente les voy a dar una indicación nada más. Todo lo demás lo van a hacer ustedes. Todito lo demás lo van a hacer ustedes. Listo. Entonces ya podemos empezar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a empezar. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Vas a escoger el color que a ti te guste. ¿Ya? Vas a escoger el color que a ti te guste. Antes de que vayan escogiendo, les voy a volver a enseñar a los que me pidieron ver una vez más. ¿Ya? Recuerden que pueden hacerlo así o pueden elegir otro modelo. Mira, acá, por ejemplo, tenemos el de los pececitos. ¿Ya? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Ya no lo voy a volver a mostrar. Ya de aquí van a trabajar cada uno de ustedes con su creatividad. Así que mírenlo bien. Aquí tenemos el de las florcitas. Por si alguien quiere hacer algo similar al de las florcitas, puede hacerlo. ¿Sí? Si no tienes palito de chupete, le puedes poner tallito con un papel de color también. No hay ningún problema. Ya nos agenciamos con todo lo que tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos el de los monstruitos. A ver, por ahí me pidieron los monstruitos. Ahí está. ¿Ya? Podemos cortar sus ojitos con papel, pegarle sus ojitos, ponerle lo que nosotros tengamos a la mano. Y aquí tenemos el de los superhéroes. Para los chicos que les gustan los superhéroes. ¿Ya? Ahí están los superhéroes. Yo voy a ser diferente. Por ejemplo, no voy a ser ninguno de los que está ahí. Voy a ser otra cosa yo. Y la idea es que tú también hagas otra cosa. De repente quieres convertirlo en una ranita, en un unicornio. ¿Quieres convertirlo en un pajarito? Ya yo lo dejo a tu creatividad. Ya está. Listo, chicos. Ya está. ¿Qué imita? Escucho, corazón. ¿A mí? Sí. ¿A mí ya no tengo un marcador? ¿Marcador es un plumón, un lápiz o un lapicero, mi amor? Algo que te sirva para poder marcar tu mano en el papel. Con un lapicero o con un lápiz lo puedes hacer. Eso es un marcador. ¿Ya, Reina? Ya, mí. Perfecto. Vamos a empezar. Primer paso que todos van a hacer junto conmigo. Todos, ¿ah? ¿Ya tienen su papel con el que quieren trabajar? ¿Sí? Yo voy a trabajar en este blanco para que ustedes puedan verlo bien. ¿Ya? Para que puedan ver bien lo que voy a hacer. Van a colocar su mano. ¿Ya? Suban su manguita para que no ensucien su ropa. Ahí está. De esta forma, mire. Lo voy a hacer aquí para que tú lo puedas ver. Voy a poner mi mano sobre el papel que yo desee. Tú hazlo sobre tu mesita. Hazlo sobre tu mesita. ¿Ya? Para que estés cómodo. Yo lo hago aquí para que todos lo puedan ver. Y voy a dibujar el contorno de mi manito. ¿Ya? Todo despacio, con cuidado. Nadie se apura. Ahora, todos con calma, dibujamos. Despacio nomás. Ahí está. Mira, quedó así. ¿Verdad? Ahí está mi mano. Mi mano es grande porque yo soy grande. Entonces, ¿ahora qué hago? Con mucho cuidado, con mi lápiz, lapicero. Yo lo estoy haciendo con plumón para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Ya? ¿Qué hago? Cierro mi manito redondita, así bonito. Ya. Ya la cerré. ¿Ves? Ya la cerré. Ahí está. ¿Ahora qué queda? Agarrar mis tijeras y recortar para empezar a trabajar. Nada más, chicos. Lo demás es creatividad de ustedes, ¿ah? Creativos. ¿Qué me van a hacer en ese trabajito? Vamos a recortar. Despacio, con calma, tranquilos, trabajando todos, ¿ah? Ricardo, tu camarita, corazón. Necesito que esté activa tu camarita, Ricardo. Gracias. Taif, dime, hija. Mi solo es una mano, ¿cuántas? Una, una. Depende, ¿cuántos marcadores quieres hacer? ¿Cuántos quieres hacer? Ahorita, para la clase, haz uno. ¿Ya? Termina haz uno y después puedes hacer todos los que tú quieres. Ya, gracias. Listo, empezamos. Todos trabajando. Marquen su manito con paciencia, ¿ya? Con paciencia. Con paciencia, todos marcando su manito. Qué bonito, veo ahí las manitos. Muy bien, Ricardito. Tu manito marca para ti. ¿Ya? Todos trabajando. Ariadita, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien. Perfecto. ¿Con qué color estás trabajando, Ariadna? Con color azul, verde. Ah, ya, muy bien, muy bien. Con los cuatro colores tengo. Perfecto. Muy bien. Ya está. ¿Cómo vas, Zoe? Zoecita, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, mi. ¿La tejieron no corta? Ya está. Muy bien, Anthony. Qué bueno. Ok, mi. No, 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 sí, así. Tengo fácil. Zoe, ¿me escuchas, corazón? Ya está. Vamos a ver por acá. ¿Qué tal? Arturo, ¿con qué color estás trabajando, hijo? Verde, justo. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Ya marcaste tu mano? Sí. Ah, ya, a cortar entonces, ¿ya? Corten despacio, bonito, para que esos dedos queden lindos, ¿ya? Para que se note bien su dibujo de su manito. Jorjito, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, mis. Perfecto. Cuéntame, ¿con qué color estás trabajando? Con verde. Claro. Perfecto, muy bien. ¿Y con nervios qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Y con nervios qué voy a hacer? Ay, anda pensando, anda pensando. Bueno, ya está. Vamos, chicos, trabajando con calma todos. Tenemos tiempo. Es su clase de arte, para que todos se distraigan, se relajen también. Saquen su lado creativo, porque es muy importante trabajar nuestro lado creativo, ¿ya? Es importante que seamos creativos. Ya está. Mira, yo he sacado una mano blanca. ¿Qué voy a hacer con esta mano blanca? No sé. A ver, voy a pensar qué hago con esta manito blanca. Chicos, los retazos de papel que les queda, no los boten, ¿ah? Guarden todo este papel, porque de ahí nos va a servir para hacer cositas más pequeñas, ¿ya? No se bota nada. Hay que guardar. Hagan una cajita. Así como yo tengo calma. Uy, no les puedo subir mi cajita, porque está acá abajo. Y es muy grande. En una cajita la forran bonito y ahí van guardando todos sus retazos, todos los pedacitos que le quedan para después trabajar, ¿ya? Recuerden que tenemos que ser amigables con el medio ambiente. Hay que reutilizar lo que sea posible. A ver, vamos a ver. Ariana, dime corazón. Mis, me parecían las fotos que tenían doble mano. Ah, eso. Lo que pasa es que hay personas que hacen dos, hacen tres, no hay problema. Si quieres hacer tres, tienes que tener tres manos. Si quieres hacer dos, tienes que hacer dos manos, ¿ya? Mira, yo voy a hacer dos, por ejemplo. Acá tengo para hacer dos. Diferente color. Claro, voy a hacer dos de diferente color. Uno con este pedazo de papel celeste que tenía y uno con un pedazo de papel reciclado que tenía. Ya. Ya está. Lucerito, ¿cómo vamos, Reina? Bien. Perfecto, ¿todo bien, hija? Bien. Muy bien. ¿Qué color vas a usar, Lucerito? Cuéntame. Lucerito, ¿qué color estás utilizando? Blanco, mi. Igual que yo, Lucerito, blanco, chócala. Muy bien, chócala. Eso. Nuestro choque virtual hemos hecho. Ya está. Ya está. Ricardito, ¿me escuchas bien, hijo? Ricardo. Hola, mi. ¿Me escuchas bien, corazón? Sí, mi. ¿Qué tal? ¿Con qué estás trabajando, Ricardo? Cuéntame. Estoy trabajando de los superhéroes. Ya. ¿Con qué color? Rojo. ¡Oh, qué excelente! Muy bien, te felicito. Quiero ver cómo queda ese superhéroe, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Hoy, por ahí veo papeles decorados muy bonitos. Ahí está. Qué bonito ese papel decorado. Ahorita voy a llegar por ahí. Ahorita voy a llegar por ahí. Anda avanzando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están mis chicos? Dayana, Yamilé, no las veo. Por favor, enciendan su cámara, chicas. Ahí están. Ya las veo. ¿Dónde se habían ido, chicas? Estaban sin... No se les veía su carita. Trabajando, chicas, trabajando. Nico, ¿cómo vas? Nicolás, perdón. Nicolás, Adriá. Adriá, ¿cómo vas? ¡Guay, mí! Cuéntame, ¿qué estás trabajando? ¡Una jirafa! ¡Ay, qué lindo! Me va a encantar ver esa jirafa, ¿eh? ¡Y un polvo! ¡Perfecto! Eso va a quedar pero lindo, ¿eh? ¡Y un ratoncito! A ver. Es emocionante, Nicolás. Sí, qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Dime, Ariadna, ¿qué pasó, mami? Mi, se pinta en la mano si es de... Si tenemos blanco la hoja. Como tú quieras, mi reina. Si quieres pintarlo, puedes pintarlo. Si quieres ponerle dibujitos... ¿Puedes dar los saltones para los ojos? Claro, como tú gustes, mi amor. ¿Ya? Ahora es tu trabajo creativo. Toda tu creatividad la puedes usar. Nadie te va a decir, no, Ariadna. Lo único que tienes que tener es la forma de la manito. Nada más. Lo demás es tu creatividad. ¿Ya, amor? Listo. A ver, por acá. Fabi, dime, preciosa. Miren, yo estoy haciendo un unicornio con flores. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a ver cómo queda su unicornio, ¿ah? Vamos a ver cómo queda su unicornio. A ver. Ya, vayan armando. Vayan poniéndole... No sé qué van a hacer. Vayan poniendo... Si tienen ojos, vayan poniendo los ojitos. Si tienen cabello, pelito, vayan poniendo los pelitos. Ya van trabajando todos, ¿ah? Yo ya les dije lo que tenían que hacer. Ya les dije ya. Ahora lo demás ya lo hacen ustedes. Trabajo creativo. Todos crean. Ya está. Vanecita, dime, preciosa. Mis, ¿hacemos dos manitos? Lo que tú quieras hacerle, mi amor. No, ¿hacemos dos manos? Depende. ¿Cuántos marcadores quieres hacer? ¿Uno o dos? Dos. Entonces tienes que hacer dos manos. Una para cada marcador. Ya. Ya. Dime, Zoe. Dime, Zoe. Espera un ratito. Ahorita conecta el audio. Espera. Debe ser la señal. ¿Ya? Ahorita conecta. A ver. Te me congelaste, Zoe. Ahí estás otra vez. ¿Puedes prender tu micro? A ver, intenta prender tu micro, hija. Nada, porque aparece la señal, ¿no? Vamos a esperar un ratito. Intenta, intenta, porque ya te desactivé acá para que puedas. Qué bonita tu mano rozada. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué has pensado hacer? A ver, vamos a ver por acá. Sigan trabajando, ¿ah? Trabajando. Todo, todos tienen que estar trabajando ya. Danielita, dime. Enciende tu micro, corazón. Ahora sí. Voy a hacer un perro y un pulpo. Perfecto. Qué bonito. Muy bien. Te va a quedar precioso. ¿Me enseñas, ah? Muy bien. Ya está. Vamos a ver. Kami, ¿dónde estás que no te veo? Acá estás. ¿Cómo vas, Kami? Kami. Sí, muy bien. ¿Con qué estás trabajando? A ver, cuéntame. Con papel de color, con papel blanco, papel morado y papel amarillo. Muy bien. Uy, qué excelente. Varios colores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mi querida Kami. Ney, tan precioso. Dime, te escucho. Dime, amor. ¿Ponemos pintar la mano? Lo que tú quieras, mi amor. Lo que tú quieras. Si quieres pintar, pinta. Ya. Es tu creatividad. Usa las herramientas que tú quieres. ¿Qué estás haciendo, Nathan? Cuéntame. Me estaba cortando mi mano. Ya. ¿Y qué personaje vas a ser? ¿Ya has pensado? Sí. Sí. Uy, qué bonito. Oh, qué perfecto. Qué chévere. Qué lindo. Muy bien. Avanza, avanza, corazón. ¿Me? Sí. Soy, te escucho. Dime, corazón. ¿Qué te escucho? Pregúntame qué son. ¿Me? Sí, mi amor. Te escucho. Ya hice la mano. ¿Ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer con tu mano rosada? Pues cuéntame. ¿Qué has pensado hacer? ¿Ya has decidido? Todavía no. Mi, ¿qué es lo que tengo que hacer? Víste los dibujos que les enseñé. ¿Los llegaste a ver? Sí. Ya. Ahora tú vas a crear tu propio personaje. Puedes crear un animalito. Puedes crear un superhéroe. Lo que tú quieras. Mira, por ejemplo, Joel. Miren, chicos. Ya hice uno. Ya lo hice uno. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? A ver. Yo ya hice este. Ahora me falta el otro que hice con el blanco. ¿Ya? Con el blanco reciclado voy a hacer otro. ¿Qué me saldrá? Voy a pensar. ¿Ya, Zoe? Tu creatividad, Zoe. ¿Qué quieres hacer? Elige. Piensa más o menos qué te gustaría hacerlo y lo vas armando. Trabajo creativo. Ya está. ¿Está Giselle por acá? Gisellita, ¿estás por acá? Giselle, Giselle. ¡Acá está Giselle! Giselle, ya se me hacía raro no verte. ¿Qué estás haciendo, Giselle? ¿Cómo estás? Mi historia voy a hacer con mi mano la mujer maravilla. ¡Ay, qué genial! Una mujer maravilla. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya está. Va a ser su mujer maravilla, Giselle. ¿Tiego Guamaní está por aquí? No lo he visto. Ah, aquí está. ¿Tiego Guamaní, hola? Hola, mis. ¿Qué estás haciendo, Tiago? Cuéntame. Estoy pintando mi mano del increíble hall. ¡Ay, qué excelente! Muy bien. ¡Excelente! ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Muy bonito. Te felicito. Ya está. Adriano, ¿por qué no estás trabajando? ¿Cómo tú? No te veo. ¿Dónde estás, Adriano? Ah, ahí sentadito trabajando, ¿ya? Sí, Alesia. Sí puedes pintarlo como tú desees, corazón. ¿Ya? Píntalo como tú desees. ¿Quieres pintarle manitos? Píntale sus manitos. ¿Ya? Ya está. A ver, Adriano, cuéntame. ¿Qué pasó? Voy a hacer dos porque se me ha corrido mi dato. Perfecto. 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 Muy bien. A ver, Dayana y Amilé. ¿Quién me quiere contar o preguntar? Chicas. Ahí voy con Jacob. Un segundo, Jacob. Ahorita voy contigo. Dayana y Amilé, ¿me escuchan? Mis, hice una flor, mira. A ver. Se han congelado la imagen, chicas. ¿Qué pasó? No, se ha congelado, Amilé. Además, la me está enseñando. Ah, ya, ahora sí la vi. ¡Qué bonito! ¿Quién hizo ese? ¿Dayana o Amilé? ¿Quién lo hizo? Amilé. Ya, y el de Dayana ya está, todavía no. Ya está, todavía no. Se colgaron las chicas. Ahorita vuelvo con ustedes, ¿ya? Ahorita vuelvo con ustedes, chicas. Espérense que se descongela la imagen para volver. Jacob, dime corazón. Mis, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Le podemos poner un plumón? Sí, mi amor, lo que tú gustes puedes usar. Plumones, colores, todo lo que quieras puedes usar. No hay ningún problema. Así me gusta, mira, ¿ves? ¡Hermoso! ¡Qué bonito! Márcale bien su boca para que se vea negrita, negrita. Márcale bien su boquita. Mira, el mío tiene dos ojos. Mira, el tuyo tiene uno, el mío tiene dos. Ese es uno. Además, comentarte que de los tres intervenidos, o los tres detenidos, dos. Ya, bueno, lasco, ¿cómo vas? Bien, mis. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Hice uno. Voy a hacer dos. ¿Ya? Hice este. Ya, qué bonito. Y voy a hacer a Spider-Man. ¡Ay, genial, genial! ¡Vamos, vamos, avanzando! ¡Avanzando, avanzando! Dime, Daniela. Te escucho, Dani. Hice mi pez. ¡Qué bonito tu pez! Me encanta tu pez. ¡Está lindo! Muy bien. Ya tenemos por ahí un pez. Tenemos un monstruo de un ojo de color verde y uno de dos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos sale? ¡Vamos, chicos! Ahí están todos trabajando. ¡Qué bonito! Vamos trabajando todos, chicos. A ver, por acá. Vamos a ver por acá quién más está. Anthony, ¿dónde estás? No te veo. Acá estás, Anthony. Te he ido para arriba. Estabas abajo. Dime, Anthony, ¿cómo vas, corazón? Mis... 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 Estoy haciendo Spiderman. ¡Qué genial! Lo que tú hiciste me parece familiar. ¿Ah, sí? ¿Quién te parece que es? Me parece al comegalletas de... ¿Qué es eso, Samo? Sí, es un comegalletas. ¿Sabes que me encanta comegalletas? Por eso lo hice. Vamos, chicos. Avancen, avancen, avancen. Quiero ver sus trabajos creativos. Por acá voy a usar un pedacito de... Alessia, ¿cómo vas, Reina? Alessia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, sí? ¿Sí? ¿Va bien todo? Eso, perfecto. Muy bien, Alessia. Benjamín, ¿cómo vas, hijo? Benjamín. ¡Miren, se está haciendo una vaca! ¡Ay, qué chévere, una vaca! ¡Qué bonito! Te felicito. Muy bien. Ya está. Cuéntame, Zoe. ¡Smith! Sí, mi amor. Hice un pulpo. Hice un pulpo. ¡Ay, qué genial! A ver, muéstralos. ¡Qué bonito! Muy bien. Muy bien. Puedes hacer otro si deseas, ¿ah? Me voy a hacer una flor. Dale, haz una flor. Lo que tú quieras. Lo que tu mente quiera crear. Anda. Hazlo. Rodrigo, ¿cómo vas, Rodrigo? ¡Bien! ¡Bien! Me voy a hacer dos más. ¿Qué has hecho? Cuéntame. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Es pescadito! ¡Te ha salido lindo! Te voy a poner un nombre. Se va a llamar Tuque. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Algo demás que quieres hacer? Te descanso. ¡No, Blue, Blue! Ya, muy bien. Anda trabajando los demás que quieres hacer. Ya está. Vamos a ver. Sigamos, 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 chicos. Avancemos, avancemos. Por favor, avancen. André, ¿cómo vas? Espérame, este, Jorgito. Ahorita voy contigo. Bien. ¿Qué estás haciendo, Andrecito? Cuéntame. Una meraña. ¿Un qué? Una meraña. ¡Ah, qué bonito! Un hombre araña. Está bien, está bien. Sigue trabajando, ¿ya? Trabaja y quiero ver ese hombre araña. ¿Ya? Muy bien. Jorge, dime, ¿qué pasó, papi? ¡Me hiciste tres cosas! A ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Hice un zombie. ¡Ya! ¡Un zombie! ¡Wow! Y hice un Batman. ¡Un Batman! A ver, muéstranos, por favor. Me muero de curiosidad de ver ese zombie. ¡Wow! Este está Jorgito y acá está. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Dime, dime, este... Jorge, no te escuché lo último. Repíteme, por favor. ¡Me llores solito! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Niko! ¡Niko Tomaya, ¿dónde estás? Que no te veo. No te he visto para nada. Ahora no he hablado contigo. ¿Dónde está mi Nico Tomaya? Te estoy buscando, Nico. ¡Acá estás! ¡Ya te encontré! ¿Cómo vas, mi Nico Bello? ¡Bien! ¡Haciendo una enredada! ¡Hermoso! Un mostrito que se parece al guasón. ¡Y voy a hacer! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué bonito trabajo! ¡Sigue trabajando! ¡Excelente! ¡Excelente! Samantha, ¿cómo vas, reina? ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Sammy? ¡Cuéntame! ¡Eso es el guito de un niño! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Te felicito! ¡Qué bonito trabajo! ¡Muy bien, preciosa! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Dayana, ¿ya está el trabajo! ¡Dayana! ¿Dónde estás? ¡Mira, me falta mucho! ¡Sí, mira, otra cosa! ¡Un besito! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Vayan trabajando las dos! ¡Ah, las dos tienen que trabajar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, no, no, no! ¡Muy bien, chicas! ¡Sigan trabajando! ¡A ver, por acá! ¡Tayif! ¿Dónde estás, Tayif? ¡Tayif, Tayif! ¡Te me perdiste, Tayif! ¡Tayif! ¡Acá está! ¡Tayif! ¿Cómo vas, reina? ¡Bien, miss! ¿Qué estás trabajando, preciosa? ¡Un monstruito, miss! ¡Oh! ¡Estamos con los monstruitos hoy día! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, preciosa! ¡Siga trabajando! ¡Qué bonito! ¡Tiene su lengua larga! ¡Está lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Adrián, te escucho? ¡Mis, mira! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Un pulvo colorido! ¡Es hermoso! ¡Muy bien! ¡Están trabajando bien! ¡Sí, mi amor! ¡Mi otro monstruito ya va! ¡Mi girafito ya va a estar lista! ¡Ya! ¡Térmínala, térmínala! ¡Para verlo a todos! ¡Ya está! ¡Qué bonito! ¡Están trabajando! ¡Adriano, ¿cómo vas? ¡Adriano! 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 ¡Adriano, aquí está! ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Adriano, muy bien! ¡Sigue trabajando, Adriano! ¡Sí, mira! ¡Lo también hizo! ¡Sí, lo estoy mirando! ¡Qué bonito! ¡Sigue trabajando! ¡Sí, lo estoy mirando, ¿ah! ¡Ya! ¡Hay más, mi celular! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Avanza, avanza, hijo! ¡Sí! 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 Guamaní, dime, corazón, te escucho! ¡Y hago guamaní! ¡Sí! ¡Ya terminé de hacer! ¡A ver, muéstranos! ¡Mira! ¡Míranos! ¡Retrocédalo para verlo mejor! ¡Más atracito ponlo! ¡Ya lo terminé de hacer! ¡Qué bonito! ¡Muy bien, te felicito! ¿Lo has hecho con la foto del increíble hall? ¡Ajá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente! Ahorita vamos a poner todos los trabajos y vamos a tomar una foto, ¿ya? Con todos sus trabajos ahí vamos a tomar una foto hoy día de arte. ¿Qué les parece? Yo voy a tomar desde acá de mi computadora una foto con todos los trabajos de ustedes y sus caritas. Danielita, dime. ¡Dani, Dani! ¡Ahí está! ¡Ya terminé! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Ya está tú? ¿Una flor habías hecho y un pescado, me parece? Muéstrame de nuevo, por favor, quiero verlo. Un pescado, una carita feliz. ¡Sí! ¡Ah, una carita feliz, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué creativo! ¡Muy bien, Anelita! ¡Muy bien, muy bien! Ya está. ¡Trabajando, trabajando, chicos! Vamos trabajando. Vamos a trabajar. Todos terminamos. Veo por ahí una mano desesperada. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Ariana? Dime, Arielita, ¿qué ha pasado? Tiene tres también, tres cosas. Perfecto. Está bien, porque tienen ustedes... Una reina, un rey y un esclavo. Ah, genial. Muy bien. Yo voy a terminar mi segundo, a ver si lo reconocen, a ver si me salió... Sí, me salió bien, lo van a reconocer. Si me salió mal, no lo van a reconocer. Vamos a ver. Quiero ojito. Vamos, chicos, vamos, chicos, trabajando. Giselita, ¿cómo vamos? Giselle. ¿Cómo vas, corazón, Giselle? Está concentradísima trabajando ella. Muy bien. A ver, les enseño el mío, ya. Les enseño a ver, ustedes me dicen si saben quién es, porque la verdad es que no sé si me habrá salido tan bien. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Sí? ¿A quién puede ser? A ver, voy a abrir los micrófonos, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? El histórico, ¿cómo se llama? ¡Forky! ¡Forky, claro! ¿Tú te vas a hacer, porque no sé si me ha salido, no? ¡Forky! A ver, está, traigo ahí mi comegalletas y mi forky. ¡Están puertas! ¡Están bailando! ¡Forky! ¡No, bailando! Se van a acompañar los dos. Bueno, tarde, ¿eh? Cuando vine, ¿habíamos? ¡No me gusta! A mí también me gusta. Sí. ¿Cómo vamos, Nathan? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Bien, mamá! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya está. Danielita, ¿cómo vas, preciosa? Dime. Te escucho. ¡No! Dime. ¡Bien! ¡Bien, voy a ir al baño! ¡Anda, mi reina! ¡Anda tranquila! ¡No te preocupes! ¡Anda, corazón! ¡Anda! ¡Tranquila! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Alesia Murrugarra! ¡Dígame, señorita Alesia! ¡Bien! ¡Bien! En la parte de abajo, ¿qué le quieres poner abajo, corazón? ¡Repétame! En la parte de abajo, ¿le podemos poner una en nuestro lápiz? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes ponerlo. Es su trabajo creativo. Así que lo que tú le quieras poner, está bien. Está perfecto. ¡Listo! Zoe, ¿cómo vamos? ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Está perfecto. Se ve espectacular. Sammy, dime Sí, a ver, muéstralo Sammy para ver tu trabajo Muéstrame, muéstrame tu trabajo Muéstrame, enséñame, sí Así, mira, así como te enseño yo, así enséñame ¡Qué bonito! Muy bien, ha quedado lindo Te felicito, muy buen trabajo Lindo, lindo, te felicito Muy bien ¿Quiénes ya terminaron? A ver, ¿quién ya terminó? ¿Quién terminó? Así póngame su mano Uno, dos, tres, cuatro, ya van varios ya ¿Quién ya terminó? Que sea uno, que sea uno que haya terminado ¡Sí! Yo ya terminé ¿Sí? Perfecto, pónganlo, pónganlo sus trabajitos Vamos a tomar una foto de todos, ¿ah? Hoy día tomamos una super foto de todos ¡Qué bonito! ¡Ay, te quedó lindo! Muy bien Dayana y Amile, ¿cómo vamos? ¡Bien! ¡Mis! ¡Perfecto! Dayana, ya está ¡Mis! 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 ¡Sí! Yo voy a hacer un arco iris ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Hermoso! ¡Hermoso, hermoso! Ahora, ustedes preguntarán ¡Y el segundo voy a hacer también! Ya, muy bien Ustedes se preguntarán ¡Mis! ¿Y cómo eso es un marcador de libros? ¡Ah, te cuento! Mira, ¿cómo lo puedes usar? De la siguiente forma Mira Acá tengo yo mi libro de matemáticas Tú también tienes tu libro de matemáticas, ¿no es cierto? O tienes cuadernos, tienes libros Entonces, por ejemplo Si yo me quedé aquí Avancé mis tareas Acá ¿Qué hago? Ah, lo pongo acá adentro Ahí lo pongo Y lo marco así Entonces, yo sé que por aquí están los ojitos de mi comegalletas Entonces, cuando yo quiera abrir mi libro Ya sé dónde me quedé Ya lo abro justo donde está mi marcador Ahora, avancé un poquito más Avancé Avancé hasta aquí mi libro Mi libro, mi cuaderno, lo que yo tenga Entonces, como ya terminé y voy a cerrar Lo pongo ahí bonito Para que marque mi página Y así lo tengo que estar buscando uno por uno Lo que me demoro No, ahí está el marcador ¿Ves? Estos ojitos salieron ¿Ya? Anthony, dime Mis, ¿puedes mostrar los manitos otra vez? ¿Las mías? Las manitos ¿Cuál manito, mi amor? Estaba levantando la mano hace rata Aquí hay que mostrarme tus manitos Me dicen Las tuyas No, es que Mis, no me entienden Es que Es de las manos Que se dieron Ah, ¿quieres ver lo que te enseñé Cuando empezamos? Mis, quiero ver esto Pero De las imágenes que tú has mostrado Ya, ahí te enseño Ahí te enseño Es más Atento ya Y te la voy a buscar Esta Ahí están los monstruitos Para los que querían ver Los monstruitos Aquí están las florcitas Y los pececitos Ahí está ¿Listo? Ya Ese Fabiana, dime corazón Mis, ¿es el unicornio? Y no es así A ver Ay, qué lindo Ese unicornio Qué bonito te quedó Se ve lindo Lindo, lindo Muy bien Te felicito Fabiana Muy buen trabajo Qué lindo No, ¿de qué? Benjamín, dime corazón ¿Qué pasó? Es un monstruo y una vaca A ver, muéstrame Tu monstruo y tu vaca Oh, qué lindo Qué lindo Qué lindo, qué lindo Muy bien, chicos Excelente trabajo Muy buen trabajo Han hecho todos Ya está A ver Vamos terminando Porque ya se nos va a acabar el tiempo Ya Vamos terminando Todos Vamos terminando Ya está Ya está A ver Aquí Alessia, dime hija Yo voy a hacer tres manos Perfecto Muy bien Ya está Ya está A ver Vayan terminando A ver ¿Quién es el que falta todavía Que aún no ha terminado? ¿Quién aún no ha terminado? Yo creo que ya todos, ¿no? Ya todos creo, ¿no? Jacob, dime Sí, mira A ver Jacob, tengo una araña Y un monstruito Oh, qué bonito Muy bien Qué bonitos trabajos están haciendo Ya está A ver Voy por acá Dayana Yamile ¿Quién me quiere hablar? Dayana, ¿no? Ahorita voy contigo, Antonia Espérame un segundo, por favor Mis yo Las dos Ya Mis Dayana Las dos A ver Una por una Una por una Dayana, dime Es que aún yo no termino Y voy a terminar a la noche Porque yo haré tres Ya Yo hice a dos Yo hice a dos Ajá Corazón Corazón A un Bonito Una coriris Ya Y el otro Y el otro será un Un monstruo Ya, perfecto Muy bien Perfecto A ver Antony, dime Dime, ¿qué pasó? Mis, mire Hermoso Está bonito Lindo Ahorita vamos a tomar una foto con todos ¿Ah? Está lindo, lindo Muy bien A ver Vamos a ver Ariana, dime Por fin terminé mi reina Perfecto Muy bien Ya está ¿Adriá? Adriá A ver Ay, qué lindo su pez Tu pulpito de colores Ya Hermoso Y Ay, la jirafa Qué bonito Muy bien Ya están todos Sí, te escucho Dime Nada Ya está Ahora sí Vamos a ponernos todos así Mira, todos ¿Ah? Van a enseñarme su trabajito Pero que se vea su carita Voy a tomar una foto de la clase ¿Qué les parece? Ya Todos ¿Ah? Todos 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 André Vanessa Todos Todos Samantha Jorge ¿Dónde estás? Nadie se mueve hasta que yo les diga Porque voy a tomar varias fotos ¿Ya? Vamos Todos Vanessa Tu trabajo Con sonrisa Ah, por favor Si no, voy y le hago cosquillas Por aquí le voy a hacer cosquillas así ¿Ya? Eso es Todos ¿Ah? Nadie se mueve Sonrisa Nadie se mueve Sonrisa Listo Una foto Otra más voy a tomar Porque tengo que tomar en dos grupos Porque somos muchos Otra más Vamos Todos Sonriendo Cosquillas para todos Nadie se mueve Eso Muy bien Chicos Muy bien Ahora se las mando por el WhatsApp Para que la vean ¿Ya? Cómo salió nuestra foto ¿Ya? Eso Muy bien Chicos Excelente trabajo Que han realizado ¿Ya? Excelente trabajo Que han realizado Ahora quiero ver sus trabajos ¿Eh? No se olviden que me gusta Ver sus trabajitos Siempre Lo suben a A Comicol Ustedes ya saben Y Espero que esta clase Les haya gustado Ya tengo que ir cerrando la clase ¿Ya? Voy a abrir los micrófonos Para despedirnos Los que no han terminado No se preocupen Terminen y después me mandan Hay tiempo para que me puedan mandar Voy a abrir los micrófonos Chicos Yo voy a hacer un pulso Pórtense bien Nos encontramos mañana Chicos Mañana Escúchenme Escúchenme con mucha atención Escúchenme con mucha atención ¿Ya? Nos encontramos mañana jueves Mañana tenemos clase de ciencia ¿Ya? Mañana Y el día viernes Revisen el horario Tenemos clase temprano a las 8 ¿Ya? Así que descansen temprano No se acuesten tarde Mañana todavía tenemos un poquito tarde Pero el día viernes Vamos a tener clase más temprano Así que hay que dormir temprano ¿Ya? Me mandan sus fotos No se vayan a olvidar ¿Ya? Un beso para todos ¡Chau! ¡Cuídense mucho! ¡Chau! 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 a terminar todos ya está bonito Tiago que bonito tu Forky me gusta mucho mi Forky tiene un hermano ya son dos Forky cuídense mucho cuídense mucho chau mis amores pórtense muy bien bye bye